Tú eres una bandida y sé que tienes un arma escondida y que quieres Tú hechizarme con tu amor, pasión, aquí comienza la acción Yo sé que tú me quieres dar tu querer, tú sabes que puedes probar mi poder Vamos a ser un líder hombre a mujer, soy tu bad boy, tú eres mi bad girl Muchas mujeres quieren darme placer, pero muy pocas a mí van a ceder Sabes que quiero más, solo que quiero más, eres una bandida, so vamos a bailar Te toco la cintura, te sientes high-up, bandida eres muy bella Me siento fire, mueves en sexy body, te sientes high-up Shake it, shake it, come speak it, I'll break it, break it Tú eres una bandida y sé que tienes un arma escondida y que quieres Tú hechizarme con tu amor, pasión, aquí comienza la acción ¿Y qué pasaría si te toco la cintura, te sientes high-up, bandida eres muy bella Me siento fire, mueves en sexy body, te sientes high-up Tú eres una bandida y sé que tienes un arma escondida y que quieres Tú hechizarme con tu amor, pasión, aquí comienza la acción